¡Cuatro por cuatro! ¡Esa es el pollo! ¡Bum! Ahí se está la piedra, ahí se está la piedra La piedra se te mate, pero solo es un fracaso De hecho, la verdad, solo va a seguir mis pasos Y el día ganarme es un fracaso No vas a tener pollo, pero puta conformate con el abrazo ¡Mierda! Y de esa pelotudez yo sí paso Porque tu talento siempre ha sido escaso Como Messi jugando descalzo Como si fuera él, ¡nadie te hace caso! Pero qué puto idiota, se la preparó, se le dio cuenta La gente haría rota, pero este no innova Obvio mi talento está descaso, se ve de caro Porque la vendo en peonza ¡Peonza! ¡No, por favor! Yo vengo en peonza Un rompo, cabrón, y cambio lo tuyo es mejor ¡No! Depende de otro, bro Tú eres mejor para la rata Pero mejor para el campeón El mejor para el campeón Deja de ser tan rapero ¡Peonza! El peon ya sabía eso Entonces, ahí nos vemos Y te llamé por ser el doble Por el coño Porque también se está bueno Si quieres hablar de alquedrén Para mí eres insensato No te da la mente Tampoco captas los datos Tú eres un peón Y a veces yo que los mato Y un caballo con explosivos Momiendo por los C4 Y te llamé otra cosa Eso del C4 Eres una fila Porque te dejan de lado Puta, ya te he matado Eres rey Pero en tu vida Vos has coronado Tú eres lo peor fracasado Te sigo la terminación Para que veas Cómo he campeonado Tú eres el rey Por si cuenta No te has dado Y los curados Son las torres Y el contraste A su lado Un aplauso Por favor Para los dos Ahora tenemos un código 4 Con temática Ah, está bueno Felicidad La temática de felicidad hermano Termina Luigi Comienza Luigi Policía 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 La temática de policía hermano Wow ¡Vamos! 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 Y te la damos en 3, 2, 1 ¿Qué le esperaba? ¿Qué le esperaba? Es la muerte que el lector aceptaba Serena esa mierda que entró en las jornadas Da menos de lo que esperaba Yo me siento como un policía Por si te notabas doy mi mirada Y luego escuché tu nivel Mierda, que macana Mierda, que macana Todinga, preparada Soy menos lo que esperaba Pero yo te doy más bala, bala Hijo, me empiezo a pensar en la cara Porque le sonó de la vela Le sacó cana verde Y muere hasta su tierra Yo no me muero en la tierra Parece que solamente es un pelele Quiere ser como todo un policía Mata criminales y luego rehenes En cambio Lo mío parece que espera que insistas Llámate a un policía Que hoy día se están adueñando los terroristas Los terroristas Pero que mierda No eres artista Me la pelas Es como quieras Solo eres una perra Eres un policía Estás bajo tierra Estás bajo tierra Es la verdad Bajo tierra La bosa de más No, esta veabosa Una baldosa Que el Paco tiene que pagar Porque no tiene nada Solo vine a criticar Me paran los Paco Dentro de mi auto Tengo una moneda Contento Ya estás Soy contento Como lo dice la plaza Este hijo de puta Es un chetingo Pero de su casa Y vos pensás Que este es una amenaza Obvio que no tiene miedo Al policía Porque su papá le paga la fianza Mi papá no paga nada Yo siempre trabajo En las diferencias En cada jornada Siempre he llevado El pan a la mesa Y mi madre con una sonrisa Me esperaba Diciendo que es un chetón Lo que representaba Yo tengo dinero Que lo trabajaba Si tú no tienes nada Nunca me culpabas Nunca me culpabas Que es pedazo de puto Sacando la madre Un bajo recurso Este es mela, pela Pedazo de puto Ya todo hingo sabe Que ellos te maten En la ronda pasada Y eso que fue en un minuto Un aplauso Un aplauso Jurados Se damos a la cuenta Tres Dos Uno Pasa Luis Hermano